Buenos días muchachos, habla la profesora de lenguaje, Perla Nieto, del Liceo Tomás Marín de Poveda y este vídeo va dirigido al segundo A, segundo B, segundo C y segundo D. Es la explicación sencilla sobre la guía con el libro de lenguaje que envié la semana pasada y que está colgado en la página del Liceo Tomás Marín de Poveda. Vamos a abrir acá. Este es el correo donde voy revisando y atendiendo sus mensajes. Acá está la página, por si acaso alguien no tiene el libro de lenguaje, currículumnacional.mineduc.cl Aquí estuve descargando el libro y acá está el resultado. Aquí en esta parte tengo la actividad que les envié. Vamos a abrirla y analizarla un poquito. Ya. Liceo Tomás Marín de Poveda, ¿cierto? Guía comprensión lectora. La fecha es el 11 de junio de 2020. Las guías se van a cambiar o van a ir subiéndose en el canal de YouTube cada semana, cada semana y media máximo. También con su documento en la página del Liceo para que lo vaya descargando y revisando. Y cualquier duda, por favor, envíemela al correo. Hay veces que no he contestado de inmediato y es porque el computador no me envía notificaciones, pero estoy siempre revisando y tratando de darle las respuestas. Aquí está la fecha, 11 de junio de 2020. Paso para comprender un texto. Tiene que leer esto porque necesita comprender lo que va a leer. Es un texto más o menos pesado, antiguo, por lo tanto una rápida leída no va a hacer que usted retenga las ideas principales. El paso 1 es la lectura global total del texto. Usted vuelve a leerlo y número de párrafos, subraye las palabras claves. Si usted es visual, subraye el libro, subraye las palabras que le hicieron mella, que usted dijo esto me va a servir, tiene que ver con las preguntas que me están haciendo. Vaya, lea la pregunta para entender qué es lo que quieren de usted y qué está en el párrafo. Si es necesario, vuelva a leer el texto, es decir, usted va, eche un vistazo a las preguntas que se le hacen y vaya al texto, lo lee. Si encuentra que por ahí está la respuesta, usted va y lo subraya. No se haga problemas con eso, el libro es suyo y debe ocuparlo como tal. Entonces, mire acá, si es literal, tomo la información del texto y la redacto adecuadamente para que concuerde. Recuerde que algo literal es algo que se ve, es algo objetivo. Si yo le pregunto de qué color era la capa de caperucita y en el texto dice que la capa de caperucita era roja, yo tomo esa información y la redacto. Eso es literal. En cambio, una inferencia es algo que a usted le dan a entender, pero que no dice ahí tácitamente. Usted toma la información y la mezcla con lo que piensa y lo que siente, como dice ahí. ¿Cómo crees tú que se haya sentido caperucita al atravesar un bosque sola para ir a ver a la abuelita? Y usted dice, pero eso no sale en el texto. No, pero eso infiere porque es niña, porque la abuelita estaba enferma, porque la mamá no podía ir y tenía que ir sola. O sea, como usted, lo que pienso, lo que siento, si hubiera sentido pasar por ese bosque sola, conéctese con el personaje. Eso es inferir. ¿Ya? La inferencia, lo que está bajo el texto. Es lo mismo que la subjetividad, porque tiene que ver con las emociones. Y eso usted lo va a ver de acuerdo a su rol como lector. Una buena cosa y que a algunos no les gusta, pero, bueno, a mí tampoco, pero tengo que hacerlo igual, es revisar mis respuestas. Muchas veces uno en una prueba redacta rápidamente y quiere entregar de inmediato y no saber nada más hasta el día de la nota. Pero no está de más revisar, porque muchas veces hay errores que uno no se da cuenta que los hace porque está muy estresado o porque simplemente pasó inadvertido. Entonces, vamos ensayando, revisar las respuestas que se dan. Muchas veces una falta de ortografía, una palabra que no encaja, algo que hace que la respuesta se vea disminuida en cuanto al porcentaje de nota. Materiales para la actividad. El libro de lenguaje, nivel segundo medio, páginas 15 al 19. ¿Ya? Programa Word, como el que usted está viendo acá a continuación. Lápices para tomar apuntes. Recuerde que el libro de lenguaje o puede descargarlo o, si ya lo tiene, mucho mejor. Comprensión lectora. De esto se va a tratar. El objetivo es que usted comprenda lo que está leyendo. ¿Ya? La página 15 al 19, usted lee el talento de Anton Shekhov y responder las actividades que se dan en la página 19. Las preguntas o los ítems que se van a desarrollar, ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no está de más este recordatorio. Recuerde revisar el canal de YouTube para video explicativo de la actividad. Es decir, la que estamos haciendo ahora y las que siguen después. ¿Ya? La fecha de entrega, el jueves 11 de junio, durante todo el día. No le voy a poner una hora porque generalmente ocurren cosas que a uno lo retrasan y lo ponen más nervioso. Pero dentro del día jueves 11 de junio, voy a estar recepcionando en el correo. Acá le vamos a anotar. Ese es el correo. Subactividad. ¿Ya? Recuerde el segundo A, segundo B, segundo C y también el segundo C. Perdón, segundo D. ¿Ya? Porque estamos trabajando por niveles con los profesores. Entonces, yo recepciono todo lo del segundo medio del Liceo Tomás Marín de Podera. No se haga problema. Si tiene dudas, pregunte y se le va a solucionar. Ahora, una vez que analizamos esto, cerramos ahí un punto de la página y nos vamos al libro. A ver. Vamos a tomar acá. Y por ahí dicen Abuelo de Pájaro el texto. Pero usted no va a hacer la lectura Abuelo de Pájaro. Se va a detener a leer bien el texto. A continuación, leerás un relato del escritor y dramaturgo ruso Anton Shekhov, considerado uno de los maestros del cuento. Podrás apreciar el mundo provinciano y campesino retratado con frecuencia en su literatura. Realidad que Shekhov reconoció muy de cerca mientras trabajaba como médico. Muy bien. Aquí está el texto, ¿cierto? No lo vamos a leer porque si no va a ser mucho más largo el video. Pero no es un texto muy largo. Si se dio cuenta, es un cuento. Los cuentos generalmente no son largos. Aparece mucho de diccionario, mucha palabra. Ahora, que a lo mejor usted no la conoce, por favor, désele tiempo de leerla. Así tiene más bagaje, más conceptos en su mente. Y le puede servir mucho para, por ejemplo, la PSU. Para, si es que hiciéramos el Simpson. Pero le sirve bastante el tener muchas más palabras en su cabecita. Le sirve para expresarse. Ya, entonces, vamos recorriendo el texto. Y llegamos a la página 19 del texto. Y dice, trabaje las siguientes actividades. Pregunta 1. ¿Quiénes son los que participan en la historia? Usted solamente escriba sus nombres. Nada más. No le estoy pidiendo que me diga psicológicamente. No, solamente usted escribe los nombres de los personajes que aparecen en la historia. O participan. Número 2. A partir de lo narrado, ¿qué se sabe sobre Yegor, Savish y Katia? Caracterícelos. ¿Cómo los caracterizamos? De Yegor y Katia le piden las características físicas. Si es gordo, si es flaco, si es chico. Si es bonito, si es feo. Características que usted puede ver. Por eso es que son características físicas. Características psicológicas. Muchas veces en el texto no le van a decir, esa persona era amargada, colérica, meditabunda. No. Usted lo va a inferir. Es decir, va a sacar conclusiones de acuerdo a cómo la persona se comporta. Al igual que en la vida. A usted nadie le anda diciendo, mira, yo soy antipático, pero algunas veces soy simpático. No. Usted lo deduce por el comportamiento que tiene esa persona. Entonces, si le aparece en el texto como es, perfecto, en la parte psicológica. Si no, usted lo deduce y lo redacta en el caso de Yegor, en el caso de Katia. Después, motivos o razones que lo hacen actuar de cierta forma. ¿Cuáles serán los motivos que impulsen al personaje a actuar de una manera? Por ejemplo, si estoy tranquila, pero tengo hambre, yo voy, me paro, voy a la cocina y veo que hay de comer. Y si no hay de comer, me enojo. ¿Qué me motivó a mí a pararme a la cocina? El hambre. ¿Qué me motivó a mí a enojarme? Que no hay nada para comer. Esos son motivos o razones por los cuales alguien hace algo. Es un ejemplo, no vaya a tomarlo seriamente. La número tres. ¿Qué opina el narrador sobre la actitud de Yegor Savic y sus compañeros? Es decir, quien relata debe tener por ahí una opinión de este grupo de personas. Usted subraye las partes del texto que permiten advertir su posición. Y usted dice, profe, ¿cómo vamos a hacer eso? Mire, como no puede hacerlo, usted simplemente, si está en Word, la gracia es que esté en Word porque eso le facilita la existencia, usted copie las partes donde el narrador tiene una opinión de los personajes y lo pega en la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene Word y se le hace difícil la situación? Entonces usted va y ponga entre comillas las frases, las escribe en su cuaderno. Bien entendible la letra, por favor. Bien ahí, escrito, la opinión del narrador. Y luego, obviamente, le saca una fotito y me la envía el correo. ¿Ya? Pero más adelante vamos a seguir hablando de eso. La número 4 dice, a partir de lo subrayado, ¿qué piensas que se critica en este relato? Le está pidiendo a usted como lector que reflexione y que piense dónde está la crítica de este relato. Recuerde que una crítica puede ser positiva o puede ser negativa. Y generalmente, una crítica tiene que ver para algo que se pueda mejorar. ¿Ya? ¿Cuál es la crítica que hay acá? Lo que no está bien, pero que puede mejorar. Usted como lector va a pensar en eso y va a anotar, de acuerdo a lo que usted consideró que es la crítica y justifique la respuesta. ¿Qué piensas que se critica en este relato? ¿Cuál es el problema en este relato? Que el autor, Anton Chekhov, dice, yo voy a escribir este cuento y va a ser como un abre los ojos para las personas que están a mi alrededor. Generalmente los cuentos, generalmente los libros, tienen que tener un poquito de crítica hacia la sociedad en la que se encuentra. Usted lo más probable es que encuentre eso en el relato. Después dice la 5, que esta ha tenido un poquito de dificultad. Vamos a leerla detenidamente. Si alguien señalara que el concepto de artista planteado por los personajes del relato se contrapone al de Vincent van Gogh, ¿en qué razones podría fundamentar su opinión? Redacto un posible argumento en el siguiente espacio. Bueno, en el que se da acá, pero como esto es online, usted lo escribe en Word o el plan B de escribirlo en el cuaderno. A ver, repito, si alguien señalara que el concepto de artista planteado por los personajes del relato, es decir, dentro del relato, muchachos, hay un concepto de artista ya planteado, ya está ahí, en el texto. Lo que usted tiene que hacer es tomar una contrapartida, ¿ya? Buscar otra opinión. ¿Qué tal si una persona no está de acuerdo con el concepto de artista que aparece en el texto? Eso es. ¿Qué razones podría tener esa persona para decir, ¿sabes qué? El concepto de artista que plantea en el texto van Gogh no corresponde porque yo considero que el arte es tal cosa. Y ahí usted fundamente o argumente en el espacio. ¿Sí? Si alguien señalara que el concepto de artista que aparece ahí no tiene nada que ver con Vincent van Gogh, ¿cuáles serían las razones para pensar así? Bien, incluso usted puede tener una opinión diferente a la que se da en el texto. Y eso podría argumentarlo en el, disculpe, en la pregunta. Ahora, número seis y final. El personaje de Katia vive en una época en que la sociedad establecía como la principal aspiración de la mujer el matrimonio y el formar una familia. ¿Cómo crees que influye esto en la relación de Katia con Yegor Savage? La mujer en esa época solamente podía aspirar a lo que dice acá. O estar en su casa y esperar a casarse e irse a otra casa y formar una familia. O quedarse recluida y cuidar a los papás hasta que se muera. O ya en otros casos meterse a monja. Pero eran las cosas que se esperaban de las mujeres en esa época. Ni hablar de ir a estudiar, ni hablar de recorrer el mundo, ni hablar de reclamar algo. Por eso, una actitud sumisa que lo más probable es que se haya transparentado y profundizado en el texto. Por eso es que acá le preguntan, ¿cómo cree que esta situación de la mujer influye en la relación de Katia? O cómo Katia trata a Yegor y Yegor trata a Katia. Ahí usted puede también expresarse y mostrar o escribir ahí lo que le pareció de la actitud o de la relación que tienen ellos dos. Eso es la actividad. Si tiene alguna duda, por favor hágamela llegar. Y así trataré de explicarle nuevamente lo mejor posible. Recuerde que estos textos, estas guías, se van sumando. No son una nota directa, pero sí nos ayuda a mantenernos conectados con el estudio. Nos ayuda a mantenernos conectados con el liceo. Y nos ayuda también a tener trabajo que hacer y a dispersarnos un poco de la realidad en que estamos viviendo. Recuerde, aquí están. Por si acaso no puede descargarlo. Y acá están los correos que van llegando. También, recordarles muchachos, no está de más. Si quiere tener sus dos décimas del libro que nos toca este mes, que también está en la página del liceo. Haga la ficha literaria, yo la voy a estar recepcionando. Tiene un video también subido al canal que habla sobre eso. Y nos estamos viendo. Espero que haya sido aclaratorio este video y lo esperamos para la próxima. Cualquier duda, mi correo que estará puesto en la cajita de información también. Y nos estamos viendo. Que tenga muy buen día.